El Espíritu Santo Eminencia Reverendísima, Monseñor Cardenal Carlos Sosoro, Profesor Javier Prades López, Rector, y Profesor Anastasio García, Director de la Cátedra de Misionología, hermanos y hermanas, estoy muy feliz de estar entre vosotros esta tarde, escuchando el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, porque el predicador es el primer que tiene que escuchar, todos somos escuchadores, solamente uno es el predicador, tiene el derecho de predicar y sabemos quién es. ¿Queréis saber, conocer por qué he durado tanto largo como predicador de la Casa Pontificia, 39 años? Sí, porque los tres últimos papas son muy santos y muy sabios, y se han dado cuenta que este oficio es el lugar donde el Padre canta la mesa, podía hacer menos daño a la Iglesia, entonces se habían tenido ahí, bajo el control directo del Papa. Pienso que la aportación más útil que puedo dar a vuestra jornada académica no es decir cosas nuevas e inéditas, sino más bien compartir con vosotros lo esencial de lo que el Señor me ha concedido entender y experimentar en todos estos años del Ministerio de Predicación, en la Casa Pontificia y en otros lugares. El tema que voy a desarrollar es lo que me habéis propuesto, el Espíritu Santo, alma de la misión. Si yo quiero difundir una noticia, el primer problema que se me plantea es con qué medio transmitirla, con los periódicos, la radio, la televisión. El medio es tan importante que la moderna ciencia de las comunicaciones sociales, acuñado en el eslogan, el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Ahora bien, ¿cuál es el medio primordial, natural de transmisión de la palabra? Es el aliento, el soplo, la voz. Él toma, por así decirlo, la palabra que se ha formado en el secreto de mi mente y la lleva hasta vosotros. Los demás medios no hacen más que potenciar y amplificar este primer medio que es el aliento, la voz. Incluso la escritura viene después y presupone la viva voz, puesto que las letras del alfabeto no son más que signos que representan sonidos. También la palabra de Dios sigue esta ley. Se transmite por medio del aliento, de un soplo. Y sabemos cuál es este soplo. Es el Espíritu Santo. ¿Puede, decía San Agustín, mi aliento animar vuestra palabra o vuestro aliento animar mi palabra? No. Mi palabra solo puede ser pronunciada con mi aliento y la vuestra con el vuestro. Así, de forma análoga, se entiende, la palabra de Dios solo se puede pronunciar, solo puede ser animada por el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo. Esta es una verdad sencillísima y casi obvia, pero de consecuencias inmensas. Es la ley fundamental de todo anuncio y de toda evangelización. El Espíritu Santo es su verdadero y esencial medio de comunicación, sin el cual no se percibe más que el revestimiento humano del mensaje. Las palabras de Dios son espíritu y vida y, por tanto, no se pueden transmitir ni acoger, sino en el Espíritu. Esta ley fundamental es la que vemos en acción, concretamente en la historia de la salvación. Jesús comenzó a predicar impulsado por el Espíritu Santo, dice Lucas. Él mismo, Jesús declaró, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Nota de esta palabra, me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres. Después de la Pascua, Jesús exhortó a los apóstoles para que no se alejaran de Jerusalén hasta que no hubieran sido revestidos de la fuerza de lo alto. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros para que seáis mis testigos. Esos son los hechos de los apóstoles 1.8. Todo el relato de Pentecostés sirve para poner de manifiesto esta verdad. Llega el Espíritu Santo. Y aquí que Pedro y los demás apóstoles en voz alta comienzan a hablar de Cristo crucificado y resucitado. Y su palabra tiene un poder, una convicción tan fuerte que tres mil corazones empezaron a temblar. Se sintieron traspasados. El Espíritu Santo venido sobre los apóstoles se transforma en ellos en un impulso irresistible para evangelizar. San Pablo llega a afirmar que sin el Espíritu Santo es imposible incluso proclamar que Jesús es el Señor. Que es la forma más elemental y el principio mismo de todo anuncio cristiano. Jesús es el Señor, es la semilla de que brotó todo el anuncio, incluso los cuatro evangelios. San Pedro define a los apóstoles como aquellos que han anunciado el evangelio en el Espíritu Santo. Esta frase muy, muy, muy densa es en la primera carta de Pedro 1.12. Los apóstoles son, y por supuesto los suscriptores de los apóstoles, son aquellos que han anunciado el evangelio en el Espíritu Santo. Con la palabra evangelio indica el contenido de la evangelización. Y con la expresión en el Espíritu Santo el método, el medio del anuncio. Entonces, en esta pequeña frase hay todo, hay el contenido que es el evangelio y el método, la manera, el Espíritu Santo. Sin embargo, nadie podrá expresar jamás el nexo íntimo que existe entre la evangelización y el Espíritu Santo, mejor de como lo hizo el mismo Jesús la noche de Pascua. Al aparecer ante los apóstoles en el cenáculo, les digo, como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Después sopló sobre ellos y les digo, recibid el Espíritu Santo. Al dar a los apóstoles el mandato de ir a todo el mundo, Jesús les confió también el medio para poderlo realizar, el Espíritu Santo. Y lo confirió significativamente con el signo del soplo, del aliento. ¿Qué impide, hermanos y hermanas, ahora, de pensar que este es el cenáculo y que Jesús resucitado nos ha convocado aquí, no solamente para escuchar algunas ideas sobre el Espíritu Santo, sino para soplar de nuevo a mí y a vosotros? Porque el Cristo resucitado, hasta el final del mundo, estará siempre así, buscando caras que están listas de recibir el Espíritu Santo. He desarrollado estas reflexiones bíblicas sobre el papel del Espíritu Santo en la evangelización, como se habrá notado, con prisa, sucintamente. Porque, en realidad, lo que más me apremia es desarrollar el segundo punto. ¿Qué hacer en concreto para obtener el Espíritu Santo en nuestra evangelización? ¿Cómo hacer para ser también nosotros revestidos de la fuerza de lo alto, como en un nuevo Pentecostés? Destacaré dos medios que considero esenciales para este propósito. Oración y rectitud de intención. Lo que digo no se aplica solo a la evangelización, sino que implica todo nuestro ministerio pastoral, por lo cual creo que nos interpela a todos, no solamente a los que están llamados a ser misioneros en un sentido fuerte. Todos, todos. Entonces, hablamos primero de la importancia de la oración para recibir el Espíritu Santo cada día, cada día. Es fácil saber cómo se obtiene el Espíritu Santo para la predicación. Es suficiente ver cómo lo obtiene Jesús y cómo lo obtiene la misma iglesia el día de Pentecostés. Lucas describe el acontecimiento del bautismo de Jesús de la siguiente manera. Mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo sobre él. Mientras estaba orando. Fue la oración de Jesús que abrió los cielos. No mucho después, en el mismo Evangelio de Lucas, leemos, mucha gente acudía para oírlo y para que los curase de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios para orar. Ese pero adversativo es muy elocuente. Crea un contraste especial entre las multitudes que apremien y la decisión de Jesús de no dejarse arrastrar por las multitudes, renunciando a su diálogo con el Padre. Si desde Jesús pasamos ahora a la iglesia, notamos lo mismo. El Espíritu Santo en Pentecostés vino sobre los apóstoles. Mientras se lee, ellos hacían constantemente oración en común. Eran perseverantes y unánimes en la oración. Lo único que podemos hacer en relación con el Espíritu Santo, el único poder que tenemos sobre él, es invocarlo y rezar. No tenemos otra posibilidad. Pero este medio débil de la oración y de la invocación es en realidad infalible, porque hay detrás una promesa solemne de Jesús. Cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quienes le pidan, le pidan en serio, no con la palabra solamente. No es suficiente la oración personal. Se necesita también una oración comunitaria. Una vez hablando en presencia de Juan Pablo II, San Pablo, Juan Pablo II, para mí es un poco difícil añadir santo, porque siempre lo he conocido como Juan Pablo II. Una vez hablando en presencia de Juan Pablo II, expresé este pensamiento, que es un don increíble para un pastor o un evangelizador, tener un grupo de personas con las cuales puede orar, simplemente, sin distinciones jerárquicas. Porque parece que el Espíritu Santo viene de preferencia cuando hay una comunidad que ora, y en la cual los carismas se manifiestan. Para mí, un ejemplo maravilloso de esto es el capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles. Es un momento muy delicado. Pedro y Juan han sido amenazados por el sinédrio de no hablar más en el nombre de Jesús. Y no saben qué hacer, porque si continúan a hablar, vendrá la policía y todo se acabará. Pero si se callan, traicionan el mandato de Jesús, ¿qué hacen? Van a la comunidad. En la comunidad, los discípulos y unas mujeres se ponen en oración. Y ahí se manifiestan los carismas. Uno tiene el carisma de leer la Escritura en relación a la actualidad. Y dice, está escrito en el Salmo que los pueblos se han aliado entre ellos contra el ungido del Señor. Ahora bien, ahora se está realizando esta palabra, porque Pilatos y Herodes, el pueblo, se han unido contra el ungido de Jesús. Y otro tiene el carisma de aplicar a la situación presente. Y se crea una atmósfera tal de fe que se produce un nuevo pentecostés. Los muros temblan, desciende el Espíritu Santo y los apóstoles siguen hablando con parresía, que significa con ánimo, con libertad, con coraje. El esfuerzo para una evangelización mundial está expuesto a dos peligros principales. Uno es la inercia, la pereza, el no hacer nada y dejar a los demás que hagan la cátedra de visiología. La falta de fervor apostólico. La falta de fervor apostólico. El celo. El otro es lanzarse en un activismo humano febril y vacío con el resultado de perder poco a poco el contacto con la fuente de la palabra y de su eficacia. Esto también sería lanzarse al fracaso. Cuanto más aumenta el volumen de la evangelización y de la actividad, más debe aumentar en calidad, si no en cantidad, el volumen de la oración. Se objeta, esto es absurdo, el tiempo es el que es. De acuerdo. Pero, ¿quién ha multiplicado los panes? ¿No podrá acaso multiplicar también el tiempo? Por lo demás, lo demás es lo que Dios hace continuamente y lo que experimentamos cada día. Después de haber rezado, se hacen las mismas cosas en menos de la mitad del tiempo. desde que estoy en esta pequeña comunidad de contemplativa, hace diez años, y tengo un tiempo de orar, de estar en silencio, porque es un lugar muy solitario, yo me he dado cuenta que preparo las charlas a la Casa Pontificia en mitad del tiempo que necesitaba. Se dice, ¿cómo estar tranquilos rezando? ¿Cómo no correr cuando la casa se quema? Hay tantas necesidades. Verdad, pero, a veces yo digo, imaginamos que un equipo de bomberos ha recibido un alarme, que hay un incendio, se precipita a pagar el incendio. Pero una vez en el lugar se da cuenta que no tiene ni siquiera una gota de agua en el tanque. Así somos nosotros cuando corremos, pero no tenemos agua que dar, no tenemos el agua viva. El paradigma de toda vocación apostólica es lo que está escrito en el Evangelio de Marco, el capítulo 3, versículo 13. Es el paradigma de toda vocación apostólica. Se dice, Jesús los llamó, mejor, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. El orden en que son mencionadas las dos cosas es muy importante, no ir a predicar, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. entonces, se tiene que estar con Jesús de diferentes maneras, no sólo como yo tengo el privilegio o la gracia de estar ahí en este ermitaje. La evangelización tiene necesidad vital de auténtico espíritu profético. Sólo una evangelización profética puede sacudir al mundo secularizado de hoy. En el Apocalipsis se lee la siguiente frase, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Este es Apocalipsis 19, 10. Como es decir, el alma de la evangelización, porque el testimonio de Jesús se equivale a evangelización, es la profecía. Ahora bien, es precisamente de la oración, estando con Jesús, de dónde se saca este espíritu profético. Hay dos formas de preparar una predicación, un anuncio, más o menos solemne, oficial. Yo puedo sentarme a la mesa y elegir yo mismo la palabra a anunciar y el tema a desarrollar, basándome en mis conocimientos, preferencias, y después, una vez preparado el discurso, ponerme de rodillas para pedir a Dios con una Dios te salve María, para que Dios dé fuerza a mis palabras, que añada el Espíritu usando mi cultura. es ya una buena cosa, pero no es el camino profético. Es necesario hacer lo contrario, primero ponerse de rodillas y preguntar a Dios qué palabra quiere decir, después sentarse a la mesa y poner la propia cultura y los propios medios al servicio de Dios para dar cuerpo a esa palabra. Esto lo cambia todo. Ya no se trata de una palabra mía, sino de la palabra de Dios. Ya no es Dios el que debe hacer suya mi palabra, sino que yo hago mía la palabra de Dios. De hecho, Dios, hermanos y hermanas, me permitan me perdonen si lo incluyo entre los hermanos y las hermanas. De hecho, Dios tiene en toda circunstancia una palabra suya que quiere que llegue a su pueblo. Es la que cambia las cosas, la que se necesita descubrir. Y aseguro que él no falla, Dios no falla a revelársela a su ministro si se la pregunta humildemente y con insistencia. Al principio se trata de un movimiento casi imperceptible del corazón, una pequeña luz que se enciende en la mente, una palabra de la Biblia que comienza a llamar la atención y que ilumina una situación que estamos viviendo. Por tanto, es algo muy simple, muy pequeño, pero a continuación te das cuenta de que dentro de esta semilla estaba todo. Había un trueno que podría arrancar los cedros del Líbano. Estaba la fuerza del Espíritu Santo. Después te sientas en la mesa, abres tus libros, utilizas tus apuntos, recoges tus recuerdos, pero ya no es todo distinto. Será el mensaje de Dios que llegue a la gente, porque yo estoy convencido que en cada circunstancia, incluso esta, Dios tiene una palabra que dirigir a su pueblo. En su corazón, el corazón de Jesús resucitado, hay una palabra, porque Él nos quiere. Y el oficio del evangelizador sería entrar en el corazón de Jesús y descubrir cuál es esa palabra. Cuando uno se rinde completamente a Dios, entonces misteriosamente Dios se rinde a él y le confía su espíritu y su poder, del que ahora sabe que no abusará para sí mismo, para su gloria, ni para manipular a los hermanos, entonces sucede que las palabras que él anuncia traspasan el corazón. El mismo anunciador o predicador experimenta una autoridad que no viene de él. Decía un escritor hebreo del tiempo de San Pablo, el verdadero profeta cuando habla se calla porque ya no es él que habla. Pasamos a la segunda condición, oración y rectitud de intención. después de la oración, un medio importantísimo para permitir al Espíritu Santo que obre a través de nuestra predicación y en general a través de todo nuestro ministerio pastoral es la rectitud de intención. El hombre ve lo externo pero Dios escudriña las intenciones del corazón. Una acción vale para Dios lo que vale la intención con que se hace. El Espíritu Santo no puede actuar en nuestra evangelización si el motivo de la misma no es puro. No puede hacerse cómplice de la mentira. No puede venir a potenciar nuestra vanidad. Entonces debemos preguntarnos ¿por qué queremos evangelizar? ¿Por qué queremos dedicar este inicio de milenio a una evangelización mundial? El por qué se predica es casi tan importante como qué se predica. Nada ofusca y disminuye tanto el poder de nuestra predicación como la falta de pureza de las intenciones. Y hago referencia a dos direcciones en las que es necesario trabajar sobre todo la humildad y el amor. Entonces primero la humildad. San Pablo pone de manifiesto que se puede anunciar a Cristo por motivos no buenos y no rectos. Dice en la carta a los filipenses algunos predican a Cristo por espíritu de envidia y competencia por rivalidad. hay dos fines fundamentales por los que predicar a Cristo o por nosotros mismos o por Cristo. Consciente de esto el apóstol Pablo declara solemnemente a los corintios no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo. Nosotros no predicamos de nosotros mismos sino a Jesucristo. Sabemos que Lucas en el relato de Pentecostés pone hace un paralelismo entre lo que pasa en Pentecostés y lo que había pasado a Babel. Por esto la liturgia nos hace leer el relato de Babel en Génesis 11 la vigilia de Pentecostés ahí se hablaba una sola lengua y a un cierto punto ninguno entiende el otro en Pentecostés se hablan todas diferentes lenguas y se entienden por qué por qué y para descubrir por qué esta diferencia tenemos que escuchar los que dicen los constructores de Babel ellos dicen venid construyamos una ciudad con al centro una torre cuyo cuya cima toque el cielo hacemos un nombre para no ser dispersados sobre la faz de la tierra donde está el pecado hacemos un nombre estos están construyendo un templo a la divinidad porque la famosa torre de Babel ahora se sabe gracias a los escabos arqueológicos que era un templo se llaman Jikurat entonces eran hombres piedosos religiosos querían construir más o menos un templo una iglesia esto hace que los constructores de Babel son más cerca de nosotros de lo que nos pensamos estos hombres pero quieren construir un templo a la divinidad pero no para la gloria de la divinidad para hacer su nombre porque pensaban tal vez que ofreciendo sacrificios desde un nivel más alto podían arrastrar victorias sobre los otros pueblos entonces están motivados por la voluntad de poder la afirmación de sí mismos son centrados en sí mismos ahora pasamos a Pentecostés y vemos hombres que están construyendo una ciudad la ciudad de Dios la iglesia es una torre que une la tierra y el cielo porque todos lo entienden a pesar del hecho que hablan un dialecto galileo ¿por qué? porque no hablan más de sí mismos de hecho está escrito la gente dice lo oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios esto aquí se ve el cambio que opera del Espíritu Santo porque antes de la venida del Espíritu Santo los apóstoles también también querían hacer su nombre y por esto discutían muy a menudo quién podría ser el más importante entre ellos ahora se han olvidado de sí mismos están prendidos fascinados por la gloria de Dios porque la santidad la majestad de Dios y hablan con los ojos con las manos esto hablar en lenguas tal vez para mí significa que todo el cuerpo era una lengua que hablaba estaban completamente fascinados por la gloria de Dios y transmiten el sentido de esta presencia de Dios que aprendemos de este de este paralelismo entre Pentecostés y Babel nos dice San Agustín que escribió una obra muy famosa precisamente prendiendo de aquí el inicio de la ciudad de Dios en palabras simples esta obra dice simplemente que hay dos ciudades en construcción en el mundo hasta el final del mundo una es la ciudad de Satanás que está construida sobre el amor de sí mismo hasta el rechazo de Dios y otra es la ciudad de Dios que está construida sobre el amor de Dios que puede llegar hasta el sacrificio de sí mismo bien estas dos ciudades son dos como se dice en castellano canteras lugares donde se trabaja canteras working places son dos canteras apiertas hasta el final del mundo y cada uno de nosotros tiene que elegir en cual de los dos quiere trabajar cada cada iniciativa incluso la más espiritual como la nueva evangelización puede ser o pentecostés o babel es pentecostés sí no digo no se siente el deseo de hacer figura de tener éxito porque esto es natural pero se trata de saber qué queremos con nuestra libertad con nuestra voluntad no lo que sentimos porque siempre sentiremos el deseo de afirmar pero se trata de saber cuál es la intención profunda entonces lo que hacemos cuando hay este deseo esta búsqueda de la gloria de Dios estamos trabajando en la ciudad de Dios y de otra manera si no nos ponemos ni siquiera el problema porque hacemos esto tal vez estamos construyendo babel la solución es pedir a Dios que nos haga vivir una experiencia ardiente de su gloria como hizo con algunos profetas y seguías al ver la santidad y la gloria de Dios gritó estoy perdido Ezequiel cayó a tierra como muerto después de esto pudo pronunciar su ahora ve y profetiza a mi pueblo porque eran hombres nuevos muertos a su propia gloria portando libres libres y terribles porque cuando un hombre es libre es terrible papa francisco es un hombre libre y por esto es terrible es un hombre libre es la impresión que yo siempre he tenido desde que lo conocí antes de ser papa predicando dos tantas de ejercicios su clero siempre es un hombre muerto a sí mismo que tiene la libertad del espíritu pidamos a Dios que nos conceda una experiencia de este tipo de forma que enrojezcamos de vergüenza cada vez que nos sorprendamos como yo estoy haciendo en este momento nos sorprendamos más o menos inconsciamente buscando nuestra gloria personal Jesús decía una palabra que tiene una eficacia casi sacramental yo no busco mi gloria yo no busco mi gloria es Juan 8 50 y si no estáis demasiado cansado paso al segundo punto después de la la humildad y la segunda punto es el amor la compasión una vez quitado de en medio el obstáculo principal que es la búsqueda de uno mismo no estamos aún en la perfección de las intenciones la intención en la predicación de Cristo puede estar contaminada por otras faltas entre ellas la principal es la falta de amor San Pablo dice aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo amor no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan la experiencia me ha hecho descubrir una cosa que se puede anunciar a Jesucristo por motivos que tienen poco o nada que ver con el amor se puede anunciar por proselitismo para encontrar en el número de los adeptos una legitimación de su propia iglesia esto se aplica especialmente a algunas pequeñas iglesias autónomas independientes no tanto a la iglesia católica se puede anunciar como entre algunos cristianos para acelerar el momento cuando el evangelio llega hasta los confines de la tierra y el mundo está listo para recibir el segundo viento de Jesús y se acaba la historia entonces evangelizamos hasta los confines de la tierra así el Señor vendrá de nuevo y nos traerá la gloria naturalmente algunos de estos motivos son buenos y no son malos pero por sí solos no son suficientes falta el genuino amor y convasión por los hombres que es el alma del evangelio ¿por qué mandó Dios al primer misionero al mundo al hijo Jesús? por nada más que por amor tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único ¿por qué predicaba Jesús el reino de los cielos? únicamente por amor por compasión por compasión tengo compasión de estas multitudes decía porque son como ovejas sin pastor el evangelio del amor no se puede anunciar más que por amor si no amamos a las personas que tenemos delante las palabras se nos transforman en las manos fácilmente en piedras que hieren entonces es necesario convertirse pedir a Jesús su amor junto con su palabra yo aplico a este punto el ejemplo el mensaje del profeta Jonás Jonás estaba llamado por Dios a ir a predicar a Nínive Nínive se dice pero Jonás como cada judío en este momento no amaba a los ninivitas eran los enemigos porque Nínive es Bagdad de hoy y Dios tuve que hacer violencia para que Jonás se fuese a Nínive y cuando Jonás empieza a predicar este profeta es un mensaje formidable de una universalidad cuando empieza a predicar dice todavía 40 días y 40 noches y Nínive será destruida y uno se da cuenta que se siente mucho gusto en esta perspectiva que Nínive se 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 y cuando Dios perdona a los ninivitas tiene compasión de los ninivitas Jonás entra en crisis y Dios tiene más dificultad de convertir al predicador que toda la ciudad de Nínive porque no amaba a los que Dios a los que le enviaba si no por supuesto no se no se pide sentir este sentimiento de amor que se siente con el padre o los hijos es siempre la voluntad y si no siente el amor pide al Señor que te dé su corazón y siempre es la gracia más importante que nuestra voluntad yo lo hago muy demente mucha pobreza pienso Señor mírales tú con mis ojos habla tú a la gente y no se trata solamente de amar las personas a las cuales el Señor nos envía se trata de amar a Jesús de predicar evangelizar primero como manifestación de nuestro amor por Jesús me amas dice Jesús a Pedro apacienta mis corderas me amas apacientar y predicar deben nacer de una amistad genuina con Jesús es necesario amar a Jesús porque solo quien está enamorado de Jesús más o menos lo puede proclamar al mundo con íntima convicción solo se habla con entusiasmo de lo que se está de que se están enamorados el amor hace poetas y para ser evangelizadores no es suficiente ser profetas se necesita ser poetas también me explico en qué sentido me explico con una palabra de un filósofo muy famoso Kierkegaard Kierkegaard es el fundador del existencialismo pero era un creyente un amigo de Jesús si fuera católico yo habría empezado su proceso de canonización porque era un gran amigo de Jesús bien en una obra dice dice hay el Dios que al inicio creó dos dos sexos los hombres y las mujeres diferentes pero iguales en dignidad frente a Dios el mismo Dios creó también dos categorías de personas el héroe y el poeta o el orador que es como el poeta el héroe es alguien que hace grandes cosas grandes hazañas incluso desavía la muerte el poeta y el orador no es capaz de hacer grandes cosas pero está feliz igualmente porque su genio se expresa con la admiración él es el genio de la admiración y cuando ha encontrado un héroe digno de admiración no cesa de ir de casa en casa de ciudad en ciudad sacudiendo la gente diciendo que tienen que admirar al héroe él hablaba aplicaba todo esto a Abraham como héroe héroe se dice y a sí mismo como el poeta entonces él era el genio de la admiración de Abraham pero cuanto más verdadero esta esta observación aplicada a Jesús que es el héroe y a nosotros que tenemos que ser los poetas y los poetas en el sentido que el poeta es algo que habla con el corazón que habla no simplemente con la cabeza el poeta es el que habla con los ojos se evangeliza también con los ojos he intentado ilustrar con estas reflexiones más mías cómo podemos colaborar con la renovación de la vocalización mediante el espíritu colaboración la humildad el amor en la cruz ahora antes de cumplir quisiera señalar un ámbito en que debería manifestarse esta renovación de la evangelización católica con frecuencia se repite que la falta o la debilidad de un primer anuncio fuerte de la fe querigma que lleve al descubrimiento y a la elección de Jesús como señor y salvador personal de la propia vida esto es una de las causas principales del paso de muchos católicos en determinadas áreas a otras denominaciones cristianas ciertamente hay algo de verdad en esto nosotros católicos estamos más preparados por nuestro pasado para ser pastores que para ser pescadores de hombres es decir estamos más preparados para apacentar a las personas que han seguido fieles a la iglesia que acuden a la misa que para atraer nuevas personas a ella a la iglesia o a repescar a las que han alejado por esto algunos movimientos laicos de hoy son tan preciosos porque son más preparados que nosotros los sacerdotes ser pescadores de hombres ir a mar a lo alto mar a lo alto se dice alta mar pero yo creo que hay otra otra razón del malestar de la evangelización en la iglesia católica que tal vez es más escondido esto es a su vez el efecto de una causa más profunda en las iglesias protestantes y especialmente en determinadas iglesias nuevas evangélicas y pentecostales la predicación lo es todo como consecuencia en ella se preparan y en ella encuentran el modo natural de expresión los elementos más dotados es la actividad número uno en la iglesia sin embargo a quienes se reserva entre nosotros católicos para la predicación donde terminan las fuerzas más vivas y válidas de la iglesia y de los seminarios que representa el oficio de la predicación entre todas las actividades y destinos posibles para un joven sacerdote me parece entrever un grave inconveniente que se dedican a la predicación solo los elementos que quedan después de haber elegido para los estudios académicos para el gobierno para la diplomacia para la enseñanza para la administración nosotros nos reserva el oficio humilde de la predicación aquí está en mi opinión el punto débil es necesario devolver su puesto de honor en la iglesia al oficio de la predicación pero esto me alegro de que haya una cátedra de misionología porque más o menos está en esta dirección me ha llamado la atención una reflexión del padre de Lubac un teólogo francés dice el ministerio de la predicación no es la vulgarización de una enseñanza doctrinal en forma más abstracta que sería anterior y superior a él al oficio de la predicación es por el contrario la enseñanza doctrinal misma en su forma más alta esto era cierto en la primera predicación cristiana la de los apóstoles y igualmente cierto en la predicación de los que han sucedido en la iglesia los padres los doctores y nuestros pastores en el momento presente a su vez otro teólogo Urs von Balthasar dice que la misión teológica misma está subordinada a la misión de la predicación en la iglesia estas afirmaciones me han impresionado porque parece que de hecho la relación existente entre estas dos actividades la teológica y la pastoral de cada predicación por lo menos en opinión de la mayoría de la gente y de los mismos sacerdotes precisamente la contraria la predicación no sería más que la vulgarización de una enseñanza más técnica y abstracta que le es anterior y superior sería la teología San Pablo el modelo de todos los predicadores ponía claramente la predicación antes de cualquier otra cosa y todo subordinaba a ella hacía teología predicando y no una teología desde la que dejar que los demás dedujeran después las cosas más elementales para transmitirlas a los fieles en este punto yo me atrevo a hacer una invitación no sé si tengo la autoridad de hacerlo pero la hago teólogos a la predicación teólogos no podéis pasar toda la vida frecuentando los libros las bibliotecas los institutos académicos lo que estas cosas podían daros tal vez os lo han dado ya existe otra fuente de conocimiento de los caminos de Dios otra escuela la vida las almas ellas nos enseñarán lo que los libros y los maestros humanos no han podido enseñarnos también va dirigida a los teólogos lo que Jesús decía que Juan Pablo II ha puesto como título de su de una su carta y también vosotros mi viña y de vos y vine a mí no está dicho solamente a los laicos sino también a nosotros teólogos y también vosotros a mi línea ¿por qué digo esto? dar de los teólogos precisamente como teólogos hay necesidad de personas preparadas entonces no estoy hablando con los estudios el contrario personas preparadas que han estudiado seriamente para hacer síntesis para aplicar el mensaje al mundo de hoy para dar al pueblo de Dios lo mejor de la doctrina no ideas de segunda mano para inculturar la fe en la profundidad hay necesidad de personas preparadas en los estudios que posean un método sólido que abran al pueblo de Dios los depósitos de la tradición católica donde están almacenados inmensos tesoros de experiencia de doctrina de santidad hombres perdidos para la investigación y para la teología yo digo no al contrario ganados no eran orígenes augustín y basilio y otros buenos teólogos y que hacían ellos todo el día sino predicar al pueblo y educarlo como nacieron sus tratados teológicos más sublimes como el tratado sobre la trinidad sino de su actividad pastoral donde nacía esta claridad esta esencialidad que caracterizan los escritos de los padres de la iglesia sino de la necesidad de comunicar a la gente porque yo estoy convencido que no hay ningún misterio ninguna verdad teología tan profunda que con un lenguaje apropiado no se pueda comunicar a cada uno de los fieles San Agustín decía malo inteligen pescatore quam laudaria doctore prefiero ser entendido por un pescador que alabado por un profesor y así ha terminado por obtener ambas cosas ser comprendido por los sencillos y admirado por los doctos por lo tanto no elementos perdidos sino más bien ganados para la teología para una teología menos académica menos abstracta menos ideológica menos escolástica y más espiritual menos una teología menos en diálogo o según los casos en lucha perenne y extenuante con la filosofía y la cultura del mundo y más en diálogo con la vida del cristiano y con el mundo de la fe es cierto que no todos están llamados a dejar la investigación para dedicarse exclusivamente a la predicación directa como el señor ha pedido a mí no 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 hay de nosotros si los teólogos de cara a la investigación pero todos están llamados a asumir una parte más activa en la evangelización porque una cierta evangelización de la cultura de hoy no se puede dedicar simplemente a los sacerdotes que tienen una preparación muy superficial se necesitan personas que conocen donde están donde están las raíces del pensamiento de la ideología del mundo de la cultura de hoy y esto no pueden hacer sino los que han adquirido un método que conocen la cultura los escritores de hoy el pensamiento de hoy se puede seguir se puede seguir haciendo investigación teológica pero también estando comprometidos en una pastoral me me dais todavía algunos minutos tres o cuatro minutos como concluir esta charla prácticamente para que no 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 de que como una una reflexión lo digo temblando se trata de creer que el Señor Jesús quiere darnos la unción de su espíritu porque todo depende de esto la autoridad en nuestra evangelización brota de allí de la unción el espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido esta es una imagen la unción no muy popular pero es suficiente pensar que Cristo se llama Cristo que significa ungido desde el greco crío nosotros nos llamamos los cristianos que significa los ungidos entonces esto tiene que tener un papel muy importante Jesús fue ungido como rey profeta y sacerdote y todos los cristianos dice el concilio Vaticano II todos los bautizantes están ungidos profetas rey y sacerdotes pero el peligro es que nosotros los católicos tenemos una tal riqueza ritual y sacramental tenemos una unción en el bautismo la confirmación la unción de los sacerdotes y hay una una vez se llamaba la extrema unción ahora se llama la unción de los espíritus tenemos una riqueza sacramental enorme el peligro es que pensamos que todo está ya arreglado tenemos todos la autoridad si pero se necesita que esta unción se la vive que se vuelva activa como cuando se deja la ceniza y el fuego puede brillar yo tengo muchas ocasiones de hablar a los hermanos no católicos muchas ocasiones me invitan dar retiros en toda en toda parte del mundo el más impresionante el caso más impresionante fue en el 2015 que el primate de la iglesia anglicana Welby Justin Welby me invitó a dar la homilía en la catedral de Westminster a Londres cuando había la misa por la inauguración del sínodo general de la iglesia anglicana entonces un católico que durante la misa daba la homilía con la reina Elisabetta enfrente de mí decía esto para decir tengo muchas ocasiones de estar con los hermanos especialmente aquellos pentecostales ellos no tienen esta riqueza sacramental y por esto utilizan mucho la unción actual la que en el ven y creato se llama spiritualis uncio la unción espiritual es decir actual entonces ellos juzgan una predicación y dicen esta predicación estaba ungida o no estaba ungida y quiere decir que tenía el poder la fuerza de convicción del espíritu o no era simplemente muy inteligente pero no no tenía no era ungida nosotros nosotros los católicos tenemos que hacer la síntesis entre la unción sacramental que hemos recibido y una unción actual que se obtiene cuando antes de tomar una decisión hacer una predicación a veces a veces cuando habla casa pontificia añado antes de hacer un nombramiento se dice nombramiento simplemente se necesita ponerse un poco en oración decir señor dame la unción de tu espíritu yo lo he aprendido a mis a mis gastos a mis cuestas se dice a mis gastos a mis expensas a mis cuestas porque a veces me he encontrado que tenía que hablar una lengua extranjera y llegaba de Italia cansado y recuerdo siempre una ocasión en Jerusalén tenía que hablar en inglés a un encuentro internacional llegaba de Italia donde había estado un terremoto cansado me parecía el inglés no lo había nunca conocido y estaban ya listos para escucharme es una situación terrible y este momento allí me esperaba el señor para convencerme que necesitaba de la unción del espíritu entonces hice una pequeña oración padre celestial en el nombre de Jesús te pido la unción del espíritu no siempre por supuesto la respuesta es sensible pero esta vez fue como una descarga eléctrica me pasó cansancio desaparecido el inglés regresó y cuando hablaba temble yo mismo porque sentía que no era yo que hablaba ahora no siempre se puede esperar esto pero yo pienso al menos en mi vida muchas oraciones han permanecido no escuchadas pero nunca me parece que esta pequeña oración se ha quedado sin una respuesta señor te pido la unción del espíritu yo pido humildemente esta tarde que el señor encuentre la manera de hacer que lleguemos a nuestras casas a nuestro ministerio a nuestro estudio de misionología con la unción del espíritu amén gracias Sí, si hay una pregunta aquí, sí. Juan Carlos, solo una pregunta. Conseguimos tres preguntas. Por favor, hablen despacio y un poco en voz alta. Muchas gracias por sus palabras. En este mundo parece que no está de moda hablar de Dios, hablar del Espíritu Santo, pero parece que está menos de moda hablar del mamismo. Se habla del mal, pero no se habla del mal, el demonio. El título de su ponencia es El Espíritu Santo, alma de la nación. Desde su experiencia personal y comunitaria como analizador, como dedicador, ¿cuáles son, esta es mi pregunta, a su juicio, los modos, los caminos por los cuales el maligno hoy, en nuestro orgullo, frena, interrumpe, distorsiona la misión evangelizadora del cristiano? Esa es buena pregunta. Necesitaría mucho tiempo para desarrollar, porque precisamente en el Evangelio se ve que Jesús expulsaba a los demonios con el poder del Espíritu Santo. El opuesto del Espíritu maligno es el Espíritu Santo. Es un carisma del Espíritu Santo expulsar a los demonios. El demonio no siempre actúa personalmente. Muy a menudo, la mayoría de los casos actúa por sus aliados. Y contestando la pregunta, digo, ¿cuál sería hoy el método de actuar del maligno en nuestro tiempo? Son los modos tradicionales. Hay los modos tradicionales, incluso el más fuerte, que es la posición diabólica. Se tiene que tener mucho juicio y cuidado, porque muchos casos, por supuesto, no son de naturaleza espiritual, sino psicológica. Pero hay estos casos. El maligno hoy actúa a través de aquel medio que San Pablo llama el Espíritu que está en el aire. El Espíritu del aire. ¿Qué es el Espíritu del aire? Es el Espíritu del mundo. La mentalidad del mundo, del mundo que está bajo el maligno ascendiendo, el mundo creado por Dios, se vuelve a ser una ley terrible. La opinión común. Así hacen todos. Y la gente se siente obligada a conformarse a lo que el mundo dice, a lo que el mundo como se viste, como se come, como se... Es terrible. Porque hoy en día el Espíritu del aire no es simplemente el aire metafórico. Es incluso físicamente, porque es el Espíritu que pasa a través de todos los medios de comunicación, en el aire, en el étero, que crea una ley terrible. Por la que la gente se avergüenza de actuar contra lo que hacen todos. Por ejemplo, no está de moda ir a la iglesia, mostrarse creyentes, religiosos. Se oculta. Este es el miedo del mundo. Ese es el respeto humano. No es el único medio, por supuesto. Hay los medios clásicos. El demonio trata de corromper los dones de Dios. Entonces, la sexualidad, por ejemplo, que es un dono de Dios. Pero, ¿qué desastres el demonio actúa a través de la sexualidad? ¿Cómo ha transformado el amor en posesión? Precisamente, en la primera charla que di a la Casa Pontificia, a esta cuaresma, hablé de este espíritu del mundo. Y tomando como punto de partida la palabra de San Pablo, al comienzo del capítulo 12 de la Carta a los Romanos, no os conforméis a este mundo, sino que transformaos en la mentalidad, en la manera de pensar, de manera a ser todos agregables a Dios. Muchas gracias por la ponencia, que está muy buena. Pero yo quisiera preguntar... Hable un poco fuerte. Yo quisiera preguntar una cosa a mí que me incomoda. Entonces, por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, se ve también una falta de conocimiento de las experiencias, de los carismas, de los dones del Espíritu Santo, principalmente cuando se habla del sacramento de la confirmación para los hombres. Y luego, se nota esto también en determinada cantidad de curas o de sacerdotes que ya tienen un poco de rechazo o miedo de las experiencias espirituales, de los carismos del Espíritu Santo. Con lo cual, parece que es una cosa que se ha quedado nada más para el movimiento de la innovación carismática. Y que, a veces, no parece que se asume esto como es algo también para toda la Iglesia o para todos los curas, para toda la gente que sirve como se estábola y que, pues, que el Espíritu Santo se vea que sea más compuesto. Que podríamos hablar, por eso no, porque hay muchos curas que veo que tienen cierta resistencia a conocer o a tener experiencia del Espíritu Santo y muchas veces, eso se pone dificultad para la misión. O sea, el movimiento de los pretextos, tal vez, pues, es poco. Claro, hay que tener ese movimiento, pero muchas veces se pone un poco la restricción. ¿Cuál es esa dificultad de la Iglesia? Sí, yo conozco muy bien esta dificultad, porque yo era uno de los curas, de los padres, que estaban muy críticos hacia estas manifestaciones del Espíritu, hasta que el Señor me hizo arrodillarme y volverme niño y pedir la oración por el bautismo en el Espíritu. Pero la responsabilidad de esta dificultad del clero, de los curas, de aceptar, depende también de los carismáticos. Porque han identificado la acción del Espíritu Santo a veces con algunas manifestaciones. Y por esto, el Papa Francisco, que está muy comprometido con esto, no habla de la renovación carismática o la renovación del Espíritu, sino que habla de una corriente de gracia. Que el Nuevo Pentecostés, que el Papa San Juan XXIII pidió por la Iglesia, y el Espíritu le ha dado, este Nuevo Pentecostés. Pero es verdaderamente una lástima que nosotros los sacerdotes nos quedamos fuera del cenáculo, fuera del cenáculo a veces, para miedo, porque yo pienso que para obtener el Espíritu Santo se necesita un cambio, se necesita volverse niños y aceptar esta corriente de gracia sin pertenecer a un movimiento o a algún movimiento. Se trata del Espíritu Santo. La renovación presenta algunas maneras que han dado resultados enormes por millones y millones de personas. Pero no tiene el monopolio del Espíritu Santo, por supuesto. Yo digo esto porque a veces digo, cuando encuentro los sacerdotes, digo, cuidado, cuidado, porque muchos laicos hoy descubren el Espíritu Santo y experimentan la acción del Espíritu Santo de diferentes maneras. Si nosotros estamos juzgando esto, sí, esto, pero estamos fuera, nos tenemos fuera, el resultado será que algunos laicos se vuelven los maestros de la fe porque no saben tanta teología, pero saben, conocen el Espíritu Santo. No puedo, entonces, que animar los sacerdotes, los evangelizadores, no solamente a pedir el Espíritu Santo en abstracto, sino aceptar las maneras con que el Espíritu Santo ha decidido de manifestarse a nuestra época, a nuestra iglesia. Abre, por favor, un poco, por más fuerte. Por lo que he hablado al final, un poco de lo que yo como católico quizá hay que echar en falta, o que fue precisamente un poco de la margen de la humanidad, pero antes incluso, por predicaciones suyas, escuchas por internet, que tengo la sensación de haber sido evangelizado. Y a veces lo que me da la sensación es que los católicos, por lo menos en mi ámbito, lo que nos falta es haber sido evangelizado en nosotros y haber experimentado que el Señor nos quiere, que nos ha elegido, que nos ama, que nos ha salvado. Y entonces, cuando uno es testigo de eso y experimenta esa relación de Dios en su vida y ese amor de Dios, se convierte o que obviamente un testigo y evangeliza. Tampoco hace falta mucho más. Entonces, no sé si a veces, yo siempre pienso que seguramente se hubiera caído en un grupo pentecostal y hubiera acabado con ellos, porque quizá no había escuchado esa salvación del Señor, ese amor de Dios personal, y esa experiencia en cuarenta años y evangeliza todo el mundo. Bueno, no sé. Sí, gracias. Sí, cuál es el fin, el objetivo del Espíritu Santo. Hemos hablado de la acción del Espíritu Santo, la necesidad de la acción del Espíritu Santo, pero el fruto principal del Espíritu Santo es de hacernos experimentar un encuentro personal con Jesús. Esto es lo que cambia. Si una persona ha tenido un encuentro personal con Jesús, después sin hablar, sin necesidad de hablar, de evangelizar, se vuelve un testigo del Espíritu Santo. Permitidme de insistir sobre esto. Hay una diferencia entre el personaje y la persona. El personaje es alguien de quien se habla, se escribe, pero con el cual no se puede hablar, al cual no se puede hablar. La persona es alguien con quien se puede hablar. Un tú. Desgraciadamente, para la mayoría de los cristianos, Jesús es todavía un personaje. El día que se vuelve una persona, es decir, una persona que ha resucitado, está viviente, está frente de mí, este es el día de Jesús, no es más un personaje de la Biblia, de que hacemos un memorial sacramental de la Eucaristía, todo lo que se quiere. Pero, entre nosotros y Él, hay siempre una, en el capítulo se dice en italiano, un obstáculo. Hay dos mil años de distancia, hasta el día que el Espíritu Santo te hace sentir que Jesús es resucitado y vivo, está frente de ti y espera de cruzar tus ojos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!